María, sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas María, sabías que tu Hijo Jesús salvará a la humanidad Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar Las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al cielo María, sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús Y libres podrán en victoria caminar María, sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María, sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió El bebé que está en tus brazos es el Salvador María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús María, sabías que tu Hijo Jesús Gracias.